¿Cómo va esta demanda contra Gustavo Adolfo Infante y el abogado Briones? ¿Briones? ¿Quién es Briones? El abogado que está viendo tu caso, o no como se apellida. Pero hay una demanda por 50 millones de pesos, lo dijo Jorge Carvajal en su programa. Ah, no, si lo dijo Jorge Carvajal, entonces así es. No, inclusive Gustavo Adolfo Infante dijo que iba a ser que tú se los pagaras a él. Ah, ok, está bien. ¿Y eso existe o no real? ¿Cómo va este asunto? Este, pregúntenle a ellos, son ellos los que están diciendo esa información, no sabría yo. ¿Pero tú tienes alguna demanda, algún requerimiento por parte de ellos? Ahí hay alguna cosa que está fluyendo y todo es cuestión de enfoques, es decir, si has perdido dos instancias o hemos ganado dos instancias. Miren qué bonito. Es muy sencillo, es muy sencillo. O has perdido dos instancias o has ganado, es cuestión de enfoques, ¿no? Hay dos demandas que van de manera paralela. Una es una demanda y una es una denuncia. Una denuncia penal y por el otro lado es una demanda. Entonces la denuncia penal son las instancias en las que ha perdido o hemos ganado. Cuestión de enfoques. Entonces ellos dicen que no, ah, bueno, este, creo que los hechos están ahí. Ustedes se pueden meter a revisar porque es público, cómo está y qué fue lo que dijo el juez. Este, y ya, no hay nada más que decir. Oye, por otro lado te invitaba, va a ver, va a haber una segunda temporada de Juego de Voces y parece que van a invitar a tu hijo. No me digas, ¿y quién iría con él? Pues, tú y su hijo. ¡No, hombre! Sí, porque es de papá y hijos. O sea, no va a ser de cantar, apoyar, obviamente. No, no, la cosa es que vayan papás apoyando y cantando. No, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué voy a cantar yo ahí? ¿La bolita? ¡La bolita! ¡No, hombre! No, no, no. ¿No? No, ahí sí hay talento. En ese programa hay mucho talento. Yo no canto. Si yo cantara me hubiera dedicado a cantar. Me hubiera dedicado a cantar yo... No, no, no. No creo que ayudaría yo a mi hijo si participo yo ahí en ese programa. Pero si lo apoyarías, ¿no? No, no, lo apoyaría 100%, claro. Pero no creo que lo ayudaría si voy a la parte musical, ¿no? A lo mejor salgo atrás haciendo alguna coreografía con mucho gusto, ¿verdad? Pero de ahí a apoyarlo musicalmente no hay forma. Oye, ¿qué opinión te merece? Que ahora, pues, Daniel La Parra, pues, ya está casi en los cuernos de la luna, ahora que va a hacer un proyecto de RBD. ¿Algún mensaje para Daniel? No sé qué vaya a ser, pero... Un musical de RBD. ¡Ay, qué bonito, qué padre! Me encanta la idea, ojalá y le vaya estupendamente bien. Creo que el sol sale para todos y eso, la gente que trabaje, la gente que tiene talento y todo, se lo merece. Y si le va bien en ese proyecto, me parece que qué bonito. Ojalá y se le concrete y le vaya estupendamente bien. Sergio, se va a ratificar que, pues, prácticamente ya ganaste tu diputación por segunda ocasión. Has tenido muchos detractores en ocasiones anteriores. ¿Estás preparado, pues, para cambiar a México desde esta parte? Yo nací preparado en todo, en todo. Toda mi vida he estado preparado y los detractores me fortalecen, me hacen grande, me encanta que siempre estén dando su opinión, que siempre estén criticando, que siempre estén al pendiente mío. Son fans de Closet, porque esos detractores son los que más opinan, los que más escriben en redes, los que generan comentarios para que tú vengas a preguntarme de eso. Justamente, entonces, les agradezco de corazón a esos detractores. ¿Y a ti? ¿Esas propuestas? 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 ¿Amenazas de muerte. ¿Te gustaría tener hasta...? ¿Cómo? ¿Perdón? En los últimos meses, también, en sus detracciones, había amenazas de muerte. ¿Te gustaría contactar? ¿Esas propuestas? No, 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 no necesito yo seguridad, yo siempre ando solo. A ver, hubo un candidato antes de las elecciones que estaba rodeado de militares, seguridad y todo. Este, no, yo no necesito seguridad. Sergio, pero hasta la ola de violencia, ¿no crees que sea realmente necesario? Estamos viendo lo que pasa en Chiapas, estamos viendo lo que pasa en el norte, en el vacío. Pero el traer seguridad no te garantiza absolutamente nada. Podrás tener dos, tres, cinco, diez gentes de seguridad y no te garantiza nada. ¿Para qué gastas dinero, tiempo y esfuerzo en eso? No, yo estoy tranquilo, a mí no me preocupan las amenazas porque no le debo nada a nadie. Estoy tranquilo, duermo tranquilo. Las cosas que hago son por convicción, por amor a México, por ayudar a la gente que más lo necesita. Y punto, ese es mi punto de vista. ¿Te han llegado amenazas? Oye, Sergio, pero para el señor... Claro, constantemente recibo amenazas. Cuando estuve dentro de la casa, mi familia recibió amenazas. Cuando estuve en la casa de los famosos, mi familia recibió amenazas de muerte. Siempre están con eso. ¿Y por qué no cuidarte entonces? ¿No tienes sentido? ¿No has pensado en poner seguridad para tu hija? No, les vuelvo a repetir. El mejor blindaje es el de Dios. Creo que Dios es el mejor blindaje que tenemos. Y, o sea, ¿qué podría yo? Puedes traer un auto blindado y te bajas del coche y ahí te esperan. Puedes traer cuatro guaruras y pueden violar. O sea, no, yo no le veo ningún sentido al tema de escoltas.